Y aquí Nachos714comentando y nos encontramos en un video mas para el canal y nos encontramos en Minecraft Si, 100% original, nunca subido este juego en mi canal, claramente Y nos encontramos aquí en Minecraft, estamos en un mundo survival, puta y original Para que sea mas original, sin mods, vanilla, 100% real, no pedí Ok, ok Acabamos de spawnar, nomas puse los comandos, esos de arriba y el de las muertes Ahi estan, pero no me quiero matar para probar el de las muertes Que pasa, pues me echo un servidor, es un servidor que solo esta abierto cuando yo quiero Así que pasa Pero, que pasa Hmm Ok Hace mucho que no juego Minecraft Hace mucho que no juego Minecraft Ah, que pasa Pues esto Hice un servidor, lo hice en un grupo de Facebook En el grupo de Facebook En el grupo de Facebook Puse que quien quería que hiciera Un servidor Y la mayoría de votos hace si Así que hice un servidor Y se supone que se va a meter gente No se ha metido nadie Porque eso no se dijo Puto Y que pasa Pues nada, estamos en el servidor Es un servidor survival Obviamente después vamos a poder pelear Y voy a hacer serie de esto Y lo que dure La serie Esto si va a durar Esto no Solo va a durar la serie Lo que dure Lo que dure El servidor A que me refiero con esto A que por ejemplo Si nos empezamos a pelear Los del servidor No se Yo Ahorita se conecta Otra persona Y nos peleamos Y pues el Se enoja Y ya no quiere volver a jugar Y asi hasta que Alguien deje de jugar Por completo Y listo Así Eso va a ser todo Bueno Obviamente será 100% survival No me voy a poner en creativo Para nada La gente No se si quiera Si se vaya a meter alguien hoy Ya les avisé Yo ya avisé Así que bueno Hace mucho que no juego Minecraft Así que Ténganme paciencia No Es esto Si O Ok No Ya tengo fan Ya voy Estoy escuchando como se pelea mi Gato con el otro gato Gato con el otro gato Ok Según yo no parecimos en un Tan buen lugar Pero bueno Otra cosa que les voy a decir Eh Quiero subir otro juego Ya voy a subir No solamente Por ejemplo Iba a subir Fortnite Pero ¿Qué pasó? Me lo grabó bien Pinchela No sé por qué Y pues No sé Ahí quedó No grabé nada No grabé nada Y medio huevo a solucionarlo Lo voy a solucionar Voy a Grabar Fortnite Lo voy a subir ¿Qué más decirles? No sé He vuelto a Youtube ¿Qué hubo? ¿Cómo ha estado? Me extrañaron Espero que siga la inactividad de antes Porque nadie estaba activo en mi canal Está bien muertito La verga Y pues no sé Aquí estamos Ay pues me voy a agarrar por una No pues así yo creo Vamos a hacer más palos Esto va a ser un pico Y un hacha Ok Ok ya volví ¿Qué pasó? Me estaba maravillando También no sé Cada cuándo suba video No sé Otras cosas También por ejemplo Voy a subir Cuphead Estaba viciando con Cuphead Y lo voy a empezar a subir Estoy acostumbrado a la sensibilidad de Fortnite Y muevo muy rápido Lo hago Se ve mi texture ¡Pack! Ah sí otra cosa Me ven con skin A los demás Se me verían con el skin normal de Fout O sea sería un Steve Porque me tocó el skin de Steve No el de Alex A la demás gente A los que tengan skin de Steve Los van a ver con mi skin Y a los otros los van a ver con otra skin ¿Por qué eso? Para que no... No sé Para que se vea mejor Pues no me gusta verlos así con el Steve No se puede ser Racista Pero... A mi me gusta mi skin Y ya Crear mi skin ¿Cómo estoy haciendo esto? Tengo dos textures Uno donde tengo la skin Y uno donde no tengo la skin Es muy fácil hacer eso Así que... O sea... No, las personas no la cambiaron Ok Vamos a meter más Un chile Mira, yo fui el primero en generarse Y solo los... Está difícil No se ha generado nada Ok Voy a poner un poco más de madera Porque eso no me va a alcanzar para nada Y yo solo me estoy preguntando... ¿Y los zombies? Summon ¿Sí se generan? Ok, espérame What the fuck O sea, es que se me hace raro Que no se genere nada Ah no, ahí hay un zombie Ok, es que Hay una opción en donde dice el server Que decía que no se generara Monstruos Y dije, no, lo puse así No, 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 no pasa Si no fue el caso Ok Más madera No, con eso no Con esta No Con esto Ya Bueno Esta serie Literal Solo va a tratar de Lo que hagamos en el servidor Yo me voy a poner una meta ¿Cuál va a ser la meta? ¿Dónde está esta madre? Logos Es completar todo esto Todo Esto ya lo había hecho Mira Y pues sí Me voy a completar todos los logros Así que Ok Esto pues No me lo detectó Ok Ya está Da igual Porque me puedo hacer Muchos Literal Me Porta Muy poco Vamos a quemar Este pico No lo quiero Tampoco no quiero quemar Todo esto Ok Si Me escuchan que se me bajó Ahorita mucho la voz Porque Como que me concentro En el juego Algo así Ignoro todo lo demás Que me voy a llevar esto En la mesa Y listo Creo que es todo Porque Espero que crees Que esto Pues va a tardar Hay un cristo Ok Ah Estamos en la versión 1.8 Porque también Hice una votación Dije que Que versión querían Eligieron 1.8 Pues muy bien Por mi era Y Da igual Si he visto Las versiones recientes Pero también pues Hace mucho que no jugaba Minecraft Pues no estoy como tan ¿Cómo se dice? Tan Como metido En el juego Ya como antes ¿Por qué? Yo jugué Fortnite Desde la primera temporada Que salió Lo dejé de jugar Porque era Como que tardaba mucho Pero mucho En encontrar Una partida Y era como de No No quiero esperar Tanto tiempo Y lo dejé de jugar Luego se puso famoso Y yo dije Eh Se puso famoso Hay que volver a jugarlo Fue como A finales de la temporada Tres más o menos ¿Qué pasó? No man Se dio un chingo de vacas Pues yo empecé a jugar Otra vez Me viste esa forma De nuevo Porque al principio Sí Es que me gustó El juego Estaba muy padre Vaca Vaca Muéranse Vaca Muéranse Porque es que no se me hace la dificultad Así, dificil Aunque no explora Aparece mas o menos Por aqui Y la verdad pues Explorar ahorita no es que no quiera También Ok, también lo que quiero hacer es Progresar, como siempre Cuando juega a Minecraft, progresar lo mas rapido Que pueda hacer todo Osea hasta, yo que se, full Diamante, lo mas rapido que pueda Creo que era lo mejor de juego, no me acuerdo Es que en verdad hace mucho que no jugaba Osea, me siento como super nube Osea, hice otro server hace, no se Como un mes y medio Lo estoy poniendo un mes y medio Y que paso, pues nada Lo hice con dos amigos Y eramos nomas tres en el servidor Y pues, no se Empezamos a jugar, todo normal A uno se le chingó la compu Y ya no quiso comprar otra O arreglarla Creo que no se le podía arreglar Y el otro pues, está muy ocupado Y aquí quedé, yo ¿Saben quién? ¿Se acuerdan de Alessandro? Ese güey Ya se murió Nada es cierto Nada se murió Simplemente pues, ya casi no hablamos Y ahí quedó Aún es mi amigo, me cae bien Pero como que Empezó a subir puro vlog Y todo eso Y pues, no es algo que me guste a mi Ni siquiera nadie sabe Cual es mi cara En mi rostro Creo que Él es Él sí sabe quién es Bueno, quién soy Más bien Pero Casi nadie lo sabe A menos que sean de Varios amigos De mi escuela Porque tengo como No sé No sé Quince amigos Que están sus hijos a mi canal Pero son mis amigos Y ellos pues Obviamente Salen Quien soy yo Creo que me acordó También lo que he querido hacer Es mucho Es hacerme una serie De mods O si no Un survival Con mods Pero mods Difíciles O sea Complicados No de esos fáciles Es el hombro Para que se ve bien Es lo que he querido hacer También Pero No sé Me da como que Mucha flojera Buscar los mods Porque una vez Me lo hice Hace mucho Y En verdad Fue Muy tardado Hacer El Part de mods Ver que Cuáles Si unos No eran compatibles Con otros O algo así Ok Baje pa' nada Vamos a subir A lo que veo No creo que nadie más Se conecte El día de hoy También pues No lo hice a una hora La cual mucha gente Creo que se iba a meter Pero A lo mejor A lo mejor Mañana Si se mete Más gente Me siento Un noob O sea No sé No sé Construir Bien Y todo Es como una ¿Cómo se llama esto? Rabin ¿No? Ok Ok Hacemos esto Para poder estar bien Y no sé Ya está todo Ahorita el carbón Lo voy a ignorar Sé que no lo debería hacer Pero tengo un pico de piedra No es que se pique Rápido El carbón Ok No sé Algo que no sea Algo que sea mejor Que el día La tila azul Ah no No es cierto La tila azul Nomás sirve Para encantar Y de tinte Pero en las versiones Más recientes Ya no sirven Ni de tinte casi Porque a mí Tiene un montón De cosas Ya en las snaps No jodas Esto ya No sé También Las texturas nuevas Que le van a meter al Minecraft Según yo No me gustan No me gustan Para nada Son muy feas La mayoría son muy feas Por ejemplo La puerta Me gusta Me gusta mucho La de la puerta La nueva que le van a poner A la puerta Pero por ejemplo Hay dos de esos De la puerta Que no me gustan En verdad No sé Para qué O sea No necesitaba Minecraft Que yo sepa Un cambio de texturas Las que están Estaban bien O sea No No sé Para Para qué Un cambio de texturas Pero bueno Ya Fue decisión de Minecraft Ya no puedo hacer nada Mi escoleta Mi pan Me haré un mini hoyito aquí Típico De cualquier persona Que sea en la mina Lo tapamos Una de tres Por dos Aquí está mi mini hoyito Vamos a agarrar El horno Una mesa Tenemos esto La mitad de carbón Agarramos la mitad de esto Y ahí está Muy bien Ok También No sé A lo mejor se mete Una que otra gente Que conozco Y así Nos meto en llamada Y podemos estar Jugando en llamada Para que no se pueda Tan aburrir El video Porque obviamente Si juegas Minecraft O Cualquier juego No sé Fortnite Es mejor jugarlo Con amigos Que O sea Es jugarlo mejor Con amigos Así en llamada Que en normal Porque se escucha Según yo Mucho mejor Y es como mejor Para jugar Tengo una flecha En la cabeza Ok Según yo Es mejor Ya no sé Ya me loco Pero a mí me gustó Jugar así Y no sé La voz me ha cambiado mucho Ya no hago el Ala La voz Esta voz así Toda Hija de puta No sé No me gusté Bueno No sé No sé Yeah Ya está Yo tengo armadura De hierro No al full Pero ya tengo armadura De hierro De hierro Bueno Espero que les haya gustado Todo el video de hoy Fue un video Ya sé Que muy aburrido Pero ok Es nomás como La mini introducción Del server Ahí está La cascada No soy muy mal Pero es Minecraft Así que no pasa nada Woohoo Woohoo Gracias.